¡Aleluya! 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 y dice así aleluya te adoramos Dios aleluya gracias Señor haz como quieras conmigo haz como quieras conmigo solo basta un toque tuyo un toque tuyo al marero dígase el vino al Señor haz como quieras conmigo haz como quieras conmigo solo basta un toque tuyo un toque tuyo al marero y dice así la segunda parte aleluya oh hazme a tu parecer que mis ojos vean Él tiene el poder no como quiera yo sino como quieras tú hazme hazme a tu parecer que mis ojos vean quien tiene el poder no como quiera yo y haz como quieras conmigo y haz como quieras conmigo Señor solo basta un toque tuyo un toque tuyo al marero haz como quieras conmigo Señor 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 haz como quieras conmigo solo basta un toque tuyo solo basta un toque tuyo aleluya aleluya oh hazme a tu parecer que mis ojos vean quien tiene el poder no como quiera yo aleluya sino como quiera yo sino como quieras tú ooooh 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 oh hazme a tu parecer oh oh ooooh 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 oh ooooh 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 Sino como quieras tú, haz como quieras conmigo, haz como quieras conmigo. Sino como quieras tú, haz como quieras conmigo, haz como quieras conmigo. Solo vas tanto que tuyo, junto que tuyo, arparero, quiero darte mi alabanza, Señor. Quiero darte la gloria por todo lo que haces y por todo lo que haces. Señor, quiero darte mi alabanza. Sí, Señor, quiero darte la gloria por todo lo que haces. Y por todo lo que haces. Señor, quiero darte mi alabanza. Oh, mi alabanza, mi Dios, quiero darte la gloria, oh, la gloria. Por todo lo que haces. Por todo lo que haces. Y 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 quiero darte mi alabaza Y quiero darte la gloria Aleluya, por todo lo que haces Y por todo lo que haces Y quiero darte mi alabaza Y quiero darte la gloria Aleluya, por todo lo que haces Y por todo lo que haces Por eso Señor Haz como quieras conmigo 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 Señor Señor Haz como quieras conmigo Como quieras conmigo Oh si Señor Como quieras conmigo Haz como quieras conmigo Señor mi Dios Recibelas Aleluya Aleluya Seguimos adorando tu presencia Señor Suscríbete Un saludo